¿Qué es la expresión de la vida universitaria? Recordando respecto al trabajo y demás, otra de las cosas, anécdotas. Perseguzay en determinado momento va a Mendoza, donde estaba Fusiolo, para sus discípulos, de visita. Y él tenía mucho la costumbre de que cuando empezaba a conversar, lo primero que hacía era y le preguntaba, ¿cómo están sus trabajos? Pero ahí de esa manera se acaba. Entonces le agarra a uno de los discípulos, yo me imagino que no lo digo, y le pregunta, ¿cómo van sus trabajos? Entonces, vamos hablando de los años 50, y este discípulo le contaba, mire, usted sabe, doctor, que mientras esté Perón, yo no trabajo. Perseguzay se puso furioso, o sea, era totalmente anipronista, pero se puso furioso el hecho de que tenía que trabajar. Mire, usted sabe muy bien que con Perón, sin Perón, o a pesar de Perón, usted tiene que trabajar. Y eso ha quedado, trabajar, trabajar, trabajar. Bueno, recibido de médico también, ejerció con la medicina durante cierto tiempo, abrió un consultorio muy poco tiempo, parece que tuvo un cierto éxito, fundamentalmente porque era el que manejaba todo este tipo de extractos hormonales, que en la época no estaban. En 1920 se casa con Angélica, María Angélica Catán, en Santo Domingo, María Angélica era química, una de las primeras químicas argentinas, que trabajaba en el Instituto Bacteriológico, y ahí se conocieron en la serie, trabajaba en el Instituto Bacteriológico, era discípula de Sorbeto. Una de las, con María Angélica, tuvo tres hijos, Alberto, Héctor y Raúl, los tres médicos, Alberto fue, después profesor de Fisiología, hasta que se cumplió, primero en la Antología, y después en Medicina, la segunda cátedra de Medicina. En el año 1920 también cruza y crea la Sociedad Argentina de Biología. Es un hecho importante porque tanto Krauss como el presidente de la Sociedad de Biología Francesa le decía que era imposible crear en la Argentina y mantener una sociedad científica para permitir que los investigadores, que esa era una tarea que no podía hacer. Sin embargo, esa insistencia, o sea, crea la Sociedad, hace reuniones los primeros jueves de cada mes, pero más astuto aún. Fíjense que logra que la Sociedad Francesa de Biología evite, en los contéablos de la Sociedad de Biología, todos los trabajos que se presentan en la Sociedad Argentina de Biología. Y ahí, si uno, o sea, no solo fue para los trabajos que usaban, los trabajos que presentaron los del Instituto Arteriológico, venían de Uruguay, venían de Brasil, porque tenían una vía de comunicación al mundo, un bypass, digamos. No presentaban cero, no le dicen. A veces lo que dicen, bueno, porque el trabajo de Usain fue en castellano y tuvo un ambiente, es cierto, es cierto. Pero al mundo sería un francés. Los primeros pasos, digamos, de las primeras presentaciones, él las hizo conocer por el año 20 a través de la Sociedad de Biología Francesa. Muy astuto para motivar esto y reunir a la gente. Creó la Sociedad, la Sociedad vive hasta hoy, con el éxito correspondiente. A ver, a mí me preguntamos. Este está, pero el término, este, fíjense, que es joven que es cuando asume en agronomía. Esto era un nuevo laboratorio, pero ya, acá, este es otro hecho, operando perros. Entonces, eso era una situación crítica. Hacía que la capacidad de trabajo enorme, operó perros. Ahora, en esa... Ahí estaba Armando en el momento de la operación. Pero generalmente había cinco o seis personas que intervenían. Los que asistían, como mencioné, también, tuve la oportunidad de su última etapa, trabajó perros. Era impresionante porque conversaba con los seis de los distintos temas, los temas de trabajo, al mismo tiempo, y seguía aquí lo tocó. Además, venía el secretario, le listaba cátedras, le listaba cartas, todo al mismo tiempo. Y así resumía. Era todo al mismo tiempo. Una capacidad impresionante. Acá está preparado. Ahora sí, había que estar atento para no tener las manos sobre la mesada, digamos, si es que ocurría una hemorragia, o se le cortaba alguna vez, porque la ligaba el que tenía la mano ahí. Siempre había que estar atento para, si pasaba algo, eso aumentaba fobia, que era, por supuesto, el que más, de los que yo he conocido, el que más ha estado trabajando con él. Yo lo que me acuerdo es que una de las veces que estábamos operando ya en Obligado, si me hace que también había un perro, no tenía ningún perro, francamente hipertenso. Era por otro tipo de cosas. Pero alguno de los que estábamos ahí presentes, creo que había sido el Instituto del Castillo, tenía un riñón muy asociado. Se perro dijo, el doctor, ¿por qué no lo saca? ¿Para qué? Lo sacó. Lo indujo a que lo sacaron. Pero en el que estaba atrofiado, en realidad, del riñón se reventó y salió una tenia de este tamaño, salpicó por la presión que tenían los antiguos producidos y estaban en los desangro. Ahí tuvimos que salir todos corriendo por la furia de Don Bernardo, que tenía un tic, un tic que se le movía el migote, cuando el migote se le empezaba a volver para arriba y para abajo era por la situación. Por supuesto, todos tuvimos que salir corriendo a desinfectarnos porque la lava tenía tirada por todos lados. Bueno, esto fue un clásico de toda su vida, el té de las 4 a las 5 de la tarde. Este es el Instituto de Fisiología, pero siempre lo mantuvo en el Instituto de Biología después también. Tuvo una remodelación del Instituto de Fisiología que empezó en 1925 y terminó alrededor de 1930. Pero en 1929 ya estaba prácticamente terminado su nueva... y ahí hace reunir a todo su grupo y saca esa foto y acá hay varios clásicos. Este es Royer, este es del Castillo, Rebeca Gershna, Dora Potik, creo que es Agenta, Bernique, Usai, Pico Estrada, Laclau, Lewis, Orias, por acá Foglia, creo que es Desmaré, no es así. Lo cierto es, ya que lo voy a mencionar, quizá estos médicos formados en el Instituto de Fisiología condujeron y llevaron a cabo en las décadas de 30 y 40 la transformación de la clínica médica basada en la anatomía patológica a la clínica basada en la fisiología. La medicina científica basada en el cadáver que era el experimento de una hipótesis comprobada o resultada en la anitopsia. A la medicina científica basada en el paciente vivo cuya dolencia que requería la cura era un experimento natural en busca de una intermedicación. Ese fue el gran cambio que la escuela de Usai hizo y unidó, además de lo que unidó la parte práctica a la medicina argentina. Un hecho que no mencioné. En 1922, en Canadá, Banting, Bess descubren la insulina. Un año después, la extensa de esfuerzo de Usai hace que la insulina se fabrica en el Instituto Bacteriológico entre Sordero y Lelefrago. Y, fíjense, aún apenas un año después de haber salido los primeros muestros ya se fabricaba insulina porque él insistía y eso suplía las necesidades que tenía el país para sus pacientes y para los propios experimentos. El empuje de este hombre que abarcaba a todos lados. en octubre del 1939, por la publicación de la primera revista Medicina, fundada por Alfredo Lanari, que fue otro de sus discípulos, 29 años de edad tenía, y los integrantes de su comité editorial, la mayoría de poco, más de 30 años de edad, pollo crecido de la incubadora de Usai, esa de ser palabras de las de tuyas, había hecho manifiesto el GIL introducido por Usai en el Instituto de Fisiología, la clínica por Valdo Fultinoni, la clínica por Lanari, la cardiología por Matro, y Alberto Taquini, la endocrinología por Biasotti y Benjamín del Castillo, también Rodolfo Pascualini, la hematología por Alfredo Barlovsky, la farmacología por Enrique Jum, la gastroenterología por Marcelo Royer, la bioquímica por Belancio de Lefer, del Duarte, Marensi, todos salidos de esa escuela. Bueno, esta era la primera clase cuando es nombrado profesor en 1919, es la primera clase que la da en 1920. Acá quiero hacer unas reflexiones que me resultan sumamente interesantes por la conciencia. Fíjense que desde los inicios del Instituto de Fisiología, Jusse había indicado que los textos eran los del fisiólogo francés Euchinglé y del inglés Ernest Sterling, que fue el que describe las hormonas. Sin embargo, para toda la parte práctica, él tenía una metodología muy especial. Él procuraba que los alumnos pudieran llevar a cabo y observar personalmente de cerca algunos de los fenómenos fisiológicos fundamentales, apreciando cómo se producen y cómo pueden estudiarse. Sobre todo, se quiere que se acostumben a la crítica, que reflexionen y comprendan bien algunos principios básicos. Eso es lo que decía él. Y puesto que investigar era buscar lo que es desconocido, pensaba que la enseñanza debía basarse en la indagación. El alumno debe aprender en contacto con los hechos observándolos y luego interpretándolos por el razonamiento y la demostración. 1900, principio del siglo XX. Principio del siglo XXI, la Academia de Franza con Pierre Brenat y su famoso libro de la Iglesia de la Iglesia con las manos en la masa o en la Academia de Estados Unidos de la Iglesia de Estados Unidos con Richard Jefferson con el Enquiry-based Scientific Education Program. Los dos pasan exactamente en lo mismo y hace un encargo. Y hoy día todas las academias del mundo tienen adelante la enseñanza basada en la indagación para aprender ciencia. De esto me di cuenta al mirar todo esto y dice pero esto a principio del siglo es lo mismo que ahora estamos con nuestra Academia y nosotros tenemos nuestro programa. Enlace que es basado en eso y el Interacademy PAN hoy día están insistiendo en esto que Hussein era lo que demostraba para los alumnos de medicina en ese momento un siglo antes. Vamos a apurarnos paso rápido bueno esto cuando lo nombra la primer salida era hacia alrededor del 35 acompaña al Eduard a Inglaterra rápidamente les digo que el Inglaterra era no muy bueno durante todo el viaje se la pasa leyendo la conferencia a la iglesia y la corregía a Inglaterra Inglaterra hace un buen papel pasa a Francia y lo nombra el doctor de la Sorbonne pasa después a Estados Unidos recorre de un lado para otro dando sus charlas y enfrentando la crítica porque ninguno encontraba los resultados que lo tenía en el año 35 o 36 estas son las comisiones que él personalmente iba a los trabajos prácticos y tenía una comisión con leudes de pocos alumnos pero seguía permanentemente o sea que no solo te daba tiempo para dirigir y de ahí pero además de hacer plástico editar sus clases y también acompañar otras cosas de la ciencia argentina la creación de la asociación argentina para progresar la ciencia de 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 un periodista Silva que creo que es este bueno usa también un término para que la ciencia fuera desarrollada en el momento esta es la despedida de la doctora Cristian Pascualini y la saqué porque trae a corazón una serie de cosas que me interesa quizá recordar acá porque la historia escrita no está del todo bien aclarada porque Pascualini es una becaria Cristian II Pascualini que es este fue en el cual se casó después también discípulos de Israel bueno en este momento era cuando se le hace la despedida cuando se vuelve para Inglaterra fue la primer becaria extranjera que estuvo ¿sabes? 22 años tenía cuando llegó acá a trabajar con su una de las cosas que me interesa mencionar también como anecdótico en esa gira que hace por Estados Unidos vuelve y apenas llega lo invitan de nuevo que vuelva porque en Harvard cumplía 300 años bueno en el viaje en banco ya estaba preocupada al final Harvard le paga el avión etcétera va a la subconferencia y demás pero rescato lo siguiente en la presentación que le hacen a él en Harvard en Harvard lo montan también con un escaso pero en la presentación de todos los creo que nombraron 70 el presidente de Harvard le confiere la tarea de expresarse como representante para América Latina era el único por otro lado el único galardonado de habla hispana pero así socarronamente el presidente de Harvard lo invita a que habla una vez pese a que no hablaba inglés correctamente como debiera y entonces rápidamente usa el corto en el presoso le contesta en perfecto inglés espero haber corregido mi ignorancia para el próximo siglo y que los científicos de Estados Unidos hayan hecho lo mismo a esa fecha con el despacho antes de empezar de empezar su esto no le dio su duda anterior de hoy sí, sí, sí fue una no le dio ni causa anterior al premio no bueno bueno el mapa de esa altura en 1940 es reconocido mundialmente Carlson un fisiólogo muy importante norteamericano es el que menciona Usai puso a la Argentina en el mapa de la fisiología en el mapa de la ciencia y aparece un momento difícil en el que se ha decidido en el 43 Ramírez presidente de la república después de salir del castillo empiezan las inquietudes Usai no va a ver a Ramírez la primera el primer contacto no fue mal todos tenían esperanza de poder acceder al castillo que el asunto de Ibai es mejor Usai no va a ver fundamentalmente preocupado por eso de intervenciones en las universidades no sale disconforme en ese momento uno de sus discípulos Pascualini que era de africación nacionalista pero era era conocido de Perón o por lo menos de lo que se llamaba en ese momento el grupo de oficiales unidos o lo llaman para que le diga Usai si quiere ser rector de la universidad y Pascualini va en el tercero al que por supuesto lo rechaza después de decirle todo lo mal que estaba en la universidad pero la verdad que eso lo siguió diciendo durante 30 años antes y después o sea que todo lo que podía hacerse sin embargo rechaza esto cuenta Pascualini estaba convencido que la inestabilidad de los gobiernos militares incapaces de asegurar aún con la mejor intención el tiempo la continuidad y la experiencia imprescindible para formar adecuadamente nuestra universidad lo más grave agregó es el casi seguro cambio de rumbo que estos gobiernos que al ser desplazados se arrastran a cuanto se pudieron presumir sus colaboradores y lo peor también a los proyectos propuestos obligando a comenzar todo de nuevo en peores condiciones y con el siguiente y con el siguiente desgaste de razones rechazo la cuestión es que muchos de los que fueron a ver a Ramírez y demás sacan una solicitada de la época de la guerra la cual la solicitada quería llegar a la opinión pública los principios de democracia efectiva por medio de la fiera aplicación de todas las prescripciones de la Constitución Nacional y solidaridad americana con el alcumplimiento de los compromisos internacionales la cuestión es que esa solicitada provoca el desbande al día siguiente el gobierno responde bichando a todos los profesores de las universidades que habían firmado esas solicitadas ¿cómo se figuraba? se figuraba dentro de los fenómenes no se sabe bien y nunca lo dijo si él fue el promotor de la solicitada me parecería que no si fue utilizado si apareció en la lista él tampoco lo negó pero me extraña porque siempre estuvo muy callado respecto a la solicitada si le preguntaban a Taquini por ejemplo cuando vio la lista Taquini dijo y acá hay mucho bueno pero también hay mucho malo lo cierto es que que a medida que Taquini creció y fundamentalmente después que Saquini creció en el 47 se lo hace figurar como si él fuera el promotor de esa solicitada eso no está claro o no al menos para mí no sé si para él tiene algo más lo cierto es que en su discurso de despedida de la universidad la solicitada aparece el día 15 el 18 que es un lunes se despide de la universidad y dan una clase magistral pone su puntito al respecto porque hablando del sistema nervioso dice algo así bueno si la cabeza está mal todo lo demás está mal en la cual haciendo alusión si la autoridad no hubiera un hombre perfecto que le aplausa después parece que se retira a su despacho y saca este esto que le llaman el decálogo de Usai que lo siguió para toda la vida amor a mi patria amor a mi libertad en idea personal cumpliendo el deber de gozar la ciencia gozar el trabajo respetar la justicia a los que se lejantes a los que se han ido 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 enseguida hubo empresarios argentinos solidarios que vienen y le ofrecen que se quede en el país ahí el soberano fue uno de los promotores son los que llevaban la voz la voz parlante y ahí crea el Instituto de Biología y Medicina Experimental que se encuentra en la calle Costa Rica 4185 lugar para la tarde era todo un problema porque cada vez que Foglia y Bramonéndez eran los dos que estaban encargados de encontrar un lugar para que se se y le resultaba prácticamente imposible porque se viene haciendo que la gente quería en ese momento agitado político de vender su propio edema o alquilar cuando le decían que iba a haber un laboratorio pero muy bomba si había en un laboratorio y se diría que tenía un biotecho muy olores así que nunca hasta que al final consigue metruta sí sí por lo que me contaba Foglia que la que estaba desesperada era la mujer que usaba el rey Angélica que le decía por favor consígame algo con este hombre que tiene bronco claro tenerlo usado sin poder estar en el laboratorio le resultaba muy difícil algo rápido este fue el lugar realmente en Costa Rica un palacete después el lugar consigue al lado pegadito a ellos sobre Julián Álvarez los dormitorios se transformaron en laboratorios lo peor esto era la bodega que se transformó en un biotecho eso creo que fue lo peor que hicieron ¿es cierto? en esa época también toma uno de los objetivos que toma es escribir el libro de fisiología que es una obra monumental que es traducida a varios idiomas este solo por comparación a este lugar se muda en 1959 no sé si es cierto pero según decía o sea gracias a que se produjo esta mudanza pues si no Eduard se iba a se muda junto con el grupo de Eduard que si no el libro la que nos ha ofrecido los laboratorios de bioquímica en la Massachusetts en el 59 no sé que si no se iba si no tenía un lugar la verdad que esto permitió solo para mostrarles este es el IME los laboratorios de IME actualmente muy diferentes de Real y esta también es el grupito de seis que fundó el Instituto de Biología bueno el Instituto de Biología somos 380 ya fuera de toda posibilidad de manejo coherente en una institución aún por problema de logística a pesar que es uno de los institutos más importantes y grandes que tiene el país 1947 llega el momento de USA en el 47 desde la llegada del premio Nobel el telegrama las medallas y la entrega del premio junto con los esposos Cori de este es USAE ya llegamos 58 y bueno digamos un pedido de Rojas y con digamos el modelo de la Academia de Ciencias Exactas Físicas Naturales y la Procesión para el Progreso de la Ciencia se crea el Conicet es el primer directorio del Conicet y USAE ya llegando a pocos años en el año prácticamente eso tuvo la suerte de el año anterior aún reciente recibir la noticia que el el bar había sido condecorado por el premio Nobel en Química solo un pasaje rápido por las distintas etapas de su vida y yo quisiera terminar solo con un resumen muy rápido de tres cosas que a mí me han dejado primero de todo lo que escribió Sancho tendría que ser un resumen grande con sus propias palabras hay algo que lo caracteriza yo creo que fue lo que ha sido todo lo que USAE ha hecho decía USAE no hay ciencia que no esté en perpetuo progreso y perfeccionamiento debido a la investigación científica no puede haber así más que dos posiciones posibles revolcar o ser revolcado es decir crear el conocimiento a la par de los demás conviene aceptar una situación subordinada independiente de lo que produzcan los demás al ver que los resultados de su previa no eran esperados agregaba lo siguiente repito una vez más que no es un principio moral humano querer tener investigadores explotando el espíritu de sacrificio de algunas excepcionales voluntades un país previsor no puede vivir esperando los milagros o los santos pocos días antes de que lo asumiera la presidencia del CONICET un investigador amigo enterado de la noticia de la medicinación me recorraba este concepto que transmitía nuestro común maestro don Bernardo Sáenz a un hombre se lo conoce solo después de tres circunstancias cuando pide si lo hace con dignidad cuando da si lo hace con generosidad y cuando reparte si lo hace con ecualidad y finalmente quiero mencionar las palabras de 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 uno de los homenajes de la despedida con una laboriosidad disciplina y generosidad de los ejemplares aún en los periodos más amargos de su vida Usai sembró a Argentina y América de discípulos a los que les enseñó a respetar los hechos a buscar la verdad y a sentir el contenido humano de esta aparente fría disciplina que es la investigación científica los que le seguimos durante años en las buenas y en las malas en el acuerdo y en el desacuerdo quisiéramos que se le recordara siempre como fue que queda seguiente su personalidad con sus grandezas y también con sus pequeñas y las humanas debilidades que no pasase a ser una figura de bronce un hombre de plaza una cita en los diccionarios tampoco un plaza en argentinos muchas gracias muchas gracias aplausos y Gracias por ver el video.